Fíjense amigos, les queremos platicar lo que decía el Cholo, muy interesante. Valentina Elizalde, que fue una gran estrella de México, hizo nueve discos, nueve discos y no pasaba absolutamente nada. O sea, el éxito en esta carrera es bien difícil conseguirlo y hay que trabajar mucho. Por cierto, queremos aprovechar la oportunidad para saludar y felicitar a tu maestro de canto y también tu manager. ¿Cómo se llama tu maestro de canto y tu manager? Profe Chocula, yo le digo Chocula. El profe Chocula, todo el mundo lo conoce como Chocula, pero ¿cómo se llamará el maestro? Juan Manuel. Pocos sabemos su nombre, pero es el profe Chocula, para que lo busques por ahí. Pues fíjense, les voy a presentar rápidamente a los compañeros, porque creo que es de caballeros, presentar a los músicos, importantes músicos que están trabajando aquí con el señor. ¿Cómo se llama usted, señor? Perfecto. Se llama Perfecto. ¿Usted se llama? Ángel. ¿Don Ángel? Andy. Y Andy. Pues amigo, ¿cómo sientes tú, tu carrera, por ejemplo, con este ejemplo que acabas de ver de Valentina Elizalde, que tú de alguna manera vas empezando, pero ¿qué piensas tú de lo que puede suceder en tu carrera? Pues primeramente, Dios, tengo mucha fe en Dios y en mi carrera y en lo que estamos haciendo. Estamos preparando algo muy bueno y tengo mucha fe y siempre con Dios. Perfecto. Pero fíjate, te voy a dar un pequeño consejo, no me lo estás pidiendo, pero te voy a dar un pequeño consejo. Hazle caso a las personas que te dirigen, hazle caso, porque muchas veces los artistas se rompen las trancas y se quieren ir solitos y demás. Se necesitan. Fíjate lo que te voy a decir, una anécdota que me platicó a mí, Fernando Camacho de la banda Arrolladora. ¿Sabes cuántas canciones escuchó Fernando Camacho para encontrar la canción Niña de mi corazón, que fue un éxito de la Arrolladora? Escuchó cuatro mil canciones. Cuatro mil. No escuchó diez, quince, no, no, no. Cuatro mil canciones hasta que encontró una canción buena. Ese consejo, di que te lo dio un loquito que estaba en tres grupero, pero escucha mucho material para que tú graves las mejores canciones. ¿Qué vamos a escuchar de ti ahora a cantar? Ahora se ve una canción que viene en el corte para mi primer disco, se llama ¿Qué lástima me das? ¿Qué lástima me das? con el señor Jesús Carrillo.